Saludando a todas las personas que me visitan en mi consultorio, que visitan mis redes sociales, que me envían un correo, que me llaman, que me escriben al whatsapp, muchísimas gracias por contactarme y de antemano les doy la bienvenida a esta gran familia, esta gran familia que estamos creando, esta gran familia que estamos creando por medio de magia negra, del vudú, de la macumba, de que usted se acerque a mí, de que me contacte, de que se empape de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo que quiero lograr para todos ustedes. Voy agradeciendo a toda la gente de España, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, Ecuador y todos los países de donde me contactan, muchísimas gracias por ver mis videos, por ver mis perfiles, por leer mis notas, mis blogs, aquí no existe ninguna otra persona, todo lo hago yo, desde responder un mensaje en el whatsapp, responder un mensaje en el facebook, hacer una publicación, todo lo hago yo, aquí yo no utilizo a nadie más, yo no tengo contratada a ninguna otra persona para que me administre las redes sociales, cuando usted me escribe a una de las redes sociales soy yo quien le está respondiendo usted los mensajes, los comentarios soy yo quien se los responde, todo lo estoy haciendo yo, aquí no existe ninguna otra persona, yo no le pago a un administrador web, yo no le pago a ninguna otra persona para que me haga publicidad, nada de eso, a mí me parece muy falso que un brujo pague publicidad, yo lo único que quiero hacer con estos videos es acercarme a usted, que me conozca, que me vea, aquí hay una persona real que le está dando la cara, que no se está escondiendo, que tiene experiencia, conocimiento y ganas de ayudarlo, ya es hora de que cambie su vida, de que cambie su vida para siempre, de que me contacte, de que trabajemos, de que saquemos adelante todo lo que usted está necesitando, ese pacto con mi padre Lucifer, ese amarre de amor, ese trabajo de limpia, todos esos trabajos los podemos hacer sin el más mínimo problema, yo usted no era salir con esa maricada de que tiene que mandar más plata, que es que se explotó una vela, a mí nunca se me ha explotado una vela, en más de 30 años que llevo trabajando en la brujería, jamás se me ha explotado una vela, eso que es que mandar a hacer misas negras, no se dejen engañar, no se dejen engañar, si yo a usted le digo que el trabajo cuesta una cantidad de dinero, yo usted no le va a salir que me tiene que mandar más dinero, eso no tiene presentación.